Ahora aletea, aletea, lo hiciste, que te diviertas. Hola Tink, ¿estás lista? Algo nerviosa en realidad. Ay, no es para tanto, cálmate, lo harás bien. Enseñamos a volar a los pajaritos. Primero tienes que llamar su atención, sonríe y así confiarán en ti. Sencillo. Ahora, abre tus alas, cielo, y muévelas arriba y abajo, arriba y abajo, sí, así, rápido, rápido, muy bien. Sí, lo estás haciendo. Ahora, empieza a volar hacia mí. Ay, tranquilo, tranquilo. ¡Lo lograste! Sigue aleteando, sigue aleteando. Oye, ¿por qué no le enseñas a ese chiquitín?